¿Conoces la terapia biodinámica cráneo-sacral? Seguramente conoces la osteopatía craneal, la terapia cráneo-sacral. Bueno, son primas, pero no es lo mismo. La biodinámica cráneo-sacral trabaja con el fluido tridimensional, con ritmos de marea mucho más lentos, que nos remiten al origen embriológico, a las fuerzas que nos han creado, las fuerzas que están dentro de nosotros en este mismo instante y que nos ayudan a desplegar el proceso de sanación de adentro hacia afuera. Mi nombre es Laura Marini, soy terapeuta y docente desde hace más de 15 años y junto con la Fundación Columbia hemos desarrollado una formación de estándar internacional donde vamos a acompañarte momento a momento en tu proceso para convertirte en un terapeuta biodinámico, ya que el mundo post-COVID nos va a necesitar muchísimo. ¡Te espero!